Hola DIYs, bienvenidos a un nuevo vídeo más Bueno, como todos sabéis, habéis dicho El vídeo de Daniela Buen el Cabro Todos mis regalos de Reyes Menos uno Porque este le iba a abrir El Divertiy y además es súper grande Y pesa, cabra, adentro Y pesa, a ver Pesa, pesa Por cierto Ese es que es para niñas sin rostro Eso, ese es para niñas sin rostro Es que tengo ahí, te lo regalo por eso Y bueno, vamos a empezar a abrir Venga, vamos a empezar a abrir a ver qué es lo que hay A ver, espera, primero Yo creo, bueno, es que no sé La última vez no vea lo que había en una caja Bueno, era más grande Sí, era más grande Pero es que yo grande, no me espero nada Bueno, ábrelo a ver qué hay Vale Madre mía, qué grande Bueno, aquí salió un poco el chingo Miren, miren cómo suena Me pongo por aquí, ¿no? Sí, ponte por donde quiera Tiene el miedo, o sea Una aleja marrón ¿Un patinete? O, bueno, nada, es que ya tengo, ¿no? Patinete no A ver, pero la caja creo que está al revés, ¿no? ¿Está al revés? Sí, 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 es así A ver ¡Hay un montón de regalos! A ver ¡Mirá! Madre mía, Daniela, ¿qué habrá ahí? ¡Ay! Los hago todos, ¿vale? Vale Uno Dos ¡Qué pesa, ¿eh? Tres Cuatro Madre mía Y cinco No hay más, busca, vea A ver si se va a quedar por ahí alguno Y lo vamos a tirar No, no, no hay ¿No hay más? Pues ya No Pues ponlo para allá ¡Uy! ¡Uy, el papel! ¡Uy, cuantos regalitos! Bueno, pues venga, vamos a empezar ¡Madre mía! Voy a volver a ¡Qué montón de regalos! ¿A que sí? Sí Así Venga, no hace falta que los coloques tanto Ve abriendo, a ver ¿Cuál abro? Abre Abre ese El que es diferente ¿No? Vale ¿Qué será? No sé Yo no sé Yo no sé lo que puede ser Porque tan trilla tantas cosas Que es que ya Es que ya Inimaginable Inimaginable A ver ¡Qué nervios! Doble capo Otra de madre mía ¡Unos Airpods! ¡Adiós! Son negros, ¿no? ¡Qué chulos! Como los que yo quería, mamá ¿No te acuerdas que yo te dije? Yo quiero un nuevo Airpods Yo quiero un nuevo Airpods Más mía, como me conocen los Reyes Más No vean, ¿eh? Ahora para tu nuevo iPhone ¡Es verdad! ¿Lo puedo abrir? Sí, ábrelo ¡Qué chulo, eh! Están chulísimos Me han encantado ¡Dios! Espera ¿Puedo abrirlo o no? Sí, 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 sí puedo Dios, qué chulada Bueno, todavía no lo he visto, pero Uy, que se ha caído ahí Una pegatina hecha ¿Ah? ¿Cabéis? ¡Madre mía! ¡Qué chulada, tío! ¡Mira! ¡Qué guay! Venga, vamos a seguir abriendo, ¿no? ¡Me encanta! ¡Me han encantado, tío! ¡Qué chulada, tío! ¡Ay! Lo voy a dejar por aquí ¡Venga, seguimos! ¡Ese! ¡Qué chiquitito! Ese, venga, pues esa A ver qué hay ¡Unos calcetines más! ¡Mirad! ¡Como los que tengo! ¡Ay, como los que tiene! ¡Claro! ¡Como te han gustado tanto! ¡Como me han gustado tanto! ¡Pues me han traído otro pack! ¡Qué guay! Es que son súper cómodos y súper calentitos, ¿verdad? A ver, ponlo así que lo vean bien Lo... Lo he dejado para el final ¡Pues abre, yo qué sé! ¡Venga, abre ese! ¡Uy! ¡Que me caigo! Ya pone así ¡Otra bolsa Pandora! ¡Madre mía, Daniela! Tres bolsas Pandora, ya Pero el otro ha sido en Daniela Go En Daniela Go A ver Bueno, en doble twin No os lo perdáis Porque vamos a abrir Mi hermano y yo Los nuestros Y Daniela va a abrir Los que le han dejado A mi hermana en su casa O sea, a Daniela En casa de mi hermana Daniela tiene regalito También en casa de mi hermana Y Valeria y Martina también ¿Van a abrir lo que Lo que le han dejado Los reyes magos aquí? Claro Y también vais a ver Todo lo que le han traído A ellas Los reyes magos ¿Qué le habrán traído? No sé, harán doble twin Lo vemos Como piden un poco Ascotas también Yo creo que han venido Los reyes cargados Cargados Así que ahora Cuando vayamos A casa de mi hermana Vais a flipar Venga A ver ¡El Stitch! ¡El Stitch! ¡El Stitch! ¡El Stitch! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Venino el Stitch! ¡Qué chuli! ¡Qué bonito! Mira, tiene labrilla moradita No sé si lo podéis ver Pero es súper cookie A ver ¡Oh, qué mono! ¡Me ha encantado! Venga, voy por este Venga, a ver A ver qué es lo que es Pero no, a ver Es blandito No sé Es una camiseta Pero mira Me he visto nada todavía ¡Ay, qué intriga! ¡De Bans! Mamá, mira Bans En moda antiguo ¡Qué chulo! ¡El lobo! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta, tío! ¡Qué chula! ¡Qué guay! No veas, triunfado Ya ve que triunfado ¡Uy, esto lo voy a poner por aquí! Sí, a ver si se te va Y los papeles de regalo Los voy a poner por aquí Claro, ahí Venga, echa los papeles para allá Que tengas sitio para abrir esta caja Que contendrá esta caja, Daniela No sé, te imaginas que... Pero te voy a pensar Eh... Uf No sé Venga, anda, ábrela, ábrela ¿Un juego de mesa? No, pero... No No sé Venga, vamos a salir de duda A ver qué es Un pan de crema O... No sé A ver Una caja ¡De Bans! ¡Una caja de zapatos de Bans! ¡No me lo creo! A ver, a ver si te gusta Y es que estoy muy nerviosa Bans, tienes las negras Tienes esas también Burdeos Burdeos Que están súper chulas Y ahora... Vamos a verlas, ¿no? A ver cuáles son ¡Tatatatá! Y las he visto Muy poco ¡Lai! A ver, sácalas, sácalas Estoy nerviosa ¿Tú no las has visto todavía? Porque está abriendo la caja al revés No, no, no ¿Ves? ¡Oh! ¡Mirad qué chula! A ver... Unas van como así en cremita Y además, mirad Tienen unos lunares por aquí ¡Qué bonita! Además es como de otro estilo, ¿no? ¿No? No es como... A ver... No, son iguales Los que cambian el color A ver Déjamela aquí Cambia el color El color y esto Bueno, la plantilla es verdad Que sí es más gorda Mira qué gordita es Me va a mirar un llaverito Y me va a acolchar Es que yo creo que esta es la... ¿Ves? De Luz Comfort Estas son las que son súper cómodas Que la plantilla es súper gorda Súper esponjosa Qué chulas, ¿no, Daniela? Mira, un llaverito de regalo también Ah, mira Ve, porque Esto es como si fuera... ¿Ves? La plantilla así En la pegatina Qué guay, Daniela Qué chulo, tío Me han traído en total 4, 4, 5 Y allí, ¿qué me han traído? Bueno, eso ya lo verán ellos Un montón, un montón Un montón Bueno, pues nada, mi guay Estos son todos los regalos de Daniela Más los de Daniela Go Que hay también unos regalos chulísimos Claro Bueno, mi tía será uno, digo yo, ¿no? No sé, yo no sé lo que te han traído en casa de la tita Imagina que han traído un... Un iPhone 20 Sí, claro Antes de que salga tu tía ya... Claro Ya la ha pedido para ti Pero la tita es capaz, ¿eh? Sí Bueno, pues ya está Ahora en doble twin Pues veréis Más regalitos Nuestros regalos Los de Valeria y Martina Más regalitos de Daniela Así que nada Nos vemos en doble twin, ¿no? Sí Ah, bueno Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado este video No se olviden de darle un pedazo de like Suscribiros al canal Y bueno Nos vemos en doble twin Con todo el más regalo Adiós